hola que tal amigos de youtube en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo para el canal en el cual les traigo unas cuentas para fortnite ventas de cuentas de fortnite y también un pequeño review de alguna cuenta que tengo para gta 5 y bueno ya se la saben también tengo cuentas para gta 5 bueno simplemente voy a mostrar esta cuenta de esta cuenta se va a vender si alguien la quiere es una cuenta algo antigua y ya tiene tiempo que la tengo entonces esta cuenta pues simplemente es una cuenta que me vendieron hace tiempo y que la tenía y que no lo utilizaba pero bueno como dije voy a estar vendiendo cuentas de fortnite y lo más importante son cuentas bien baratas si alguien quiere una cuenta de forma y no quiere invertir dinero en esquinas y esa cosa porque le sale muy caro pues aquí está la solución yo estoy vendiendo cuentas de forma mira como ven aquí tiene muchos quienes voy a enseñar los que tiene y bueno tiene varios esquinas muy buenos en el caballero negro tiene a john wish en este skin que no sé cómo se llama pero que me gustó mucho y bueno simplemente es eso si alguien le interesa la cuenta ya saben voy a mostrar unas cuantas cuentas de aquí y si alguien le interesa pues ya se la saben no también hay cuentas con salvar al mundo que te regalan pavos infinitos y una cuenta normal es sólo que las cuentas de salvar al mundo pues valen un poco un poquito más caro pero al final de cuentas es barato igual para el precio de lo que sale bueno pues simplemente es eso saludos a todos pero esto les sirva y también como dije venta de cuentas para gta 5 online bueno pues vamos a enseñar la cuenta de gta 5 que andamos vendiendo como dije cuentas para gta 5 online y bueno también vendo pack de inicios y también vendo el pase de batalla en el forno y para la gente que me pregunta si vendo regalos en el forno y si todo más barato todo más barato con su amigo hermano si quieren un un esquino si quieren el pase de batalla yo se los estoy vendiendo más barato todo legal sin pedos en una de mis cuentas que tengo así que tienen que agregar a mis cuentas a mi cuenta secundaria me agregan y yo les paso lo que quieran ahí de la tienda si quieren algo de la tienda o si quieren pavos y ese tipo de cosas también los vendo estoy vendiendo cuentas de gta 5 cheteadas estoy vendiendo simplemente cheteos para cuentas personales da igual si es play 4, play 5 y también estoy vendiendo cuentas de Fortnite como la que mostré hace rato y bueno si quieren una de fundadores también se la puedo conseguir a un súper precio baratas y también las de gta 5 están bien baratas bueno esta cuenta simplemente la vamos a mostrar porque una persona me la quiere comprar pero bueno esta cuenta la mera verdad no la he terminado y chetear pero esta cuenta tiene ciento doscientos millones casi 200 millones tiene todo casi comprado casi la mayoría de cosas compradas y simplemente voy a hacer la prueba donde le voy a hablar al mecánico para que vean todos los garajes que tiene de carros tiene full de luxus y un chingo de dinero la pueden transferir a play 5 si quieren y tiene nivel 25 como ven está full y bueno el único garaje que no tiene lleno es el de la sede de club pero sin embargo lo compré así que están llenos los garajes como dije y la cuenta de Fortnite que mostré hace ratito pues igual tiene varios skins exclusivos, skins antiguos y como dije todo cambiado correos frescos cambiado entrego correos frescos de todas las cuentas, yo saben que cuando yo vendo algo siempre intento que sea garantía y bueno intento que sea todo chido así que si quieren algo de gta 5 o de Fortnite pues de gta 5 es 100% garantizado de Fortnite pues igual un poco pero al final de cuentas son cuentas bien baratas yo por mi parte cuando vendo algo pues le cambio el correo, la contraseña, verificación de dos pagos y le entrego todo pero pues esas cuentas ya son cuestión de suerte un poco hay que ser honestos entonces si alguien quiere de esas cuentas se las va a ver vamos a estar vendiendo no más bien baratas, osea no te va a salir ni 30 o 40 dolares o 50 quizás te salga unos 30 pero depende la cuenta, es dependiendo, las de Fortnite es dependiendo las cuentas, las de gta pues ya saben el precio que tiro pero normalmente las voy a vender más baratas de las que las vendí antes porque antes las estaba vendiendo un poco más caras pero esta vez las estamos vendiendo más baratas bueno eso es todo muchachos gracias a todos como dije si te gustó el video regálame un me gusta y apóyame en mis redes sociales TikTok, Twitch, Youtube, Facebook, mi página de Facebook y bueno en Instagram si me quieres seguir saludos a todos nos vemos y cualquier cosa me pueden contactar con todos los días hago directos aquí me pueden contactar en los directos y ahí pueden preguntarme en cuanto valen las cuentas y como dije ahí estamos saludos nos vemos adiós bye y 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